Como nos dimos cuenta hay dorado en todas partes, pero desafortunadamente dorado no es lo único que se captura. Hay otra especie que también se comercializa y que además está en peligro de extinción. Nos referimos a la tortuga marina. ¿Cuántas colomas has visto en cimbras en todo el varano, vamos a decir en 2008, más o menos? ¿Cuántas vieron este temporal? Hubo un día, un día en que vi una sola cimbra que tenía como 14, le contamos. En 14 dejamos de contar porque ya nos fuimos de la cimbra. En cada cimbra he visto tres cahuamas, mínimo. ¿Y cuántas cimbras has visto? Pues de 8 años, 10 años yo creo que sí he visto unas 20, 30 cimbras por año. Y aproximadamente la tasa de incidentalidad es de un 20% de tortugas por un 100%. O sea, ¿qué quiere decir esto? De cada 10 dorados se capturan dos tortugas. Sport fishermen have always commented about the number of turtles found on longlines, but a 20% incidental catch rate is astonishing, especially when you consider the species is listed as endangered. Turtles are sometimes stashed in caves at the north point of Isla Tortuga or other islands in the gulf before they are smuggled to market. These images show their fins brutally hogtied so there is no escape. And where are these turtles headed to? So I asked Ruben to buy me a turtle on the black market, and he agreed. Our turtle weighed 36 kilos and cost 1,750 pesos. That is what the life of one marine turtle is worth in Iguainas, Sonora. We tried to release our black market turtle back into the wild, but it was all in vain. He died the next day. Sonora is not the only state in which this law is violated. The 7th of September of 2008, two ships were confiscated in Bahia Magdalena, Baja California Sur. They were probably in the muelles preparing for descarging. Alguien hizo a denuncia. ¿Recibiste la llamada de esas personas o te amenazaron? Recibí una llamada del dueño de los barcos. Me sugería que lo dejara todo y que me llevara a los marinos. Ya ha pasado otras ocasiones, pero con pez marlin, que es el mismo caso. Traía aproximadamente 4 toneladas de tiburón contra 12 de dorado. Nada más me concentré en ver que era dorado, el cual está reservado para la pesca deportiva, recreativa. Now, Conepesca is the agency in charge of enforcing Article 68. And as you just saw, there are places in the Baja, where in just one day inspectors confiscated 12 tons of dorado, in spite of the owners of the boats trying to bribe inspectors. The question is, what has Conepesca done here in Sonora to enforce Article 68 of the General Law of Fishing? Nada. No han hecho nada. Pero nunca hay inspección, nunca hay nada de eso. Nunca. Nunca viene una persona de pesca a revisarnos los permisos. Ni aquí en los muelles, ni afuera en el tamar, nos ha parado ninguna autoridad a revisarnos nada. En 35 años. En 35 años. En este año, precisamente, en el 2008, en este, captamos unas tres toneladas, en lo diferente, o sea, que era de pesca ilegal de dorado. Conepesca confiscated three tons of dorado in 2008, and if the Sibnor study of the commercial dorado fishery in Sonora is accurate, and the commercial catches a thousand tons, then that means that if you commercially fish dorado in the state of Sonora, odds are you will never get caught, far less than one percentage point. But it is not only the illegal dorado fishery that Conepesca doesn't regulate very well, there are also the phantom fishing cooperatives that exist here in Sonora that exploit the poor coastal fishermen. ¿Si hay cooperativas fantasmas? Si hay, bastante. ¿Qué es una cooperativa fantasma? Por ejemplo, mira, ahí con la gente que nosotros trabajamos, él tiene una cooperativa, los socios son su señora, que está ahí en su casa, su yerno, que se la lleva en el carro ahí, paseando, va a la panga y recibe. Su hijo, y esa es la cooperativa, ahí queda todo. Y él no trabaja, pues, ¿qué quiere comparativo con permiso? ¿Qué es la ventaja para tener una cooperativa fantasma? Tener dinero nomás. Tener los permisos para recibir productos. Ah, entonces si tú tienes cooperativa, ellos te dan el permiso. Hay personas ahí en Quino que tienen los permisos y no tienen una sola panga. No tienen ni panga. Entonces esas personas nomás reciben y están arribando el producto, pero no tienen panga para que vayan a pescarlo ni nada. Y es como te digo, ellos sacan permisos, pero para explotar al pescador, no sacan para explotar recursos, porque el pescador es el que explota el recurso, pero ¿qué? Hay un permisionero que te está explotando a ti. After spending three years on this project, I now have three reasons why Kona Pesca doesn't enforce the law. They are unable to, they are corrupt, or they simply don't believe the law should exist in the first place and therefore refuse to enforce it. So what is it? Incompetence, negligence, corruption, or a combination of all three. Here's the ironic part. They know Dorado is an overexploited resource. Yo tengo aquí una gráfica de lo que es la población de Dorado a nivel mundial. El área roja es donde actualmente hay Dorado. Hicieron unas prospectivas, o sea, análisis de acuerdo a la pesca que se tiene, a cómo está sujeto de pesquería y todo el Dorado y cómo quedaría en el 2050. Wow, ok. Todo el Dorado. En el 2050 tendríamos esto. ¿Lo rojo es donde hay Dorado? Lo rojo es donde hay Dorado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Cambiar esta pesquería por algo que lo soportes, como lo que es la maricultura, y dejar esta población en paz. Mira cómo está. O sea, no es México. Es Estados Unidos. En las Bahamas también se pesca Dorado. O sea, es todo el mundo. Tú ves aquí, es todo el mundo. No es México. Y la verdad, me da mucha vergüenza, me da mucha tristeza ver que con la pesca ha hecho un trabajo pésimo de manejar, conservar y preservar la industria de pesquera aquí en México. As we can see, an image speaks volumes. The Department of Fisheries in Mexico knows that by the year 2050, Dorado will vanish from the oceans of our planet. I believe that the oceans belong to us all, Mexican and American alike. And the reality is that the time has come to stop this carnage that occurs in the Gulf of California and the coast of Sonora each summer, in which the greed of a few have enriched themselves off the hard work of the many poor coastal fishermen. This illegal fishery is now affecting the few sustainable sport fishing jobs that remain in the Gulf and which form a large part of the economic stability of the region, a region where shark have now been replaced by squid as the apex predator. But what will replace the Dorado and Billfish when they are gone? Is it possible that in my lifetime I will witness the destruction of the most prolific fish that has ever existed on the planet? And thus, Dorado will be added to the list of things that live on only in our memories, and thousands more marine turtles will die while we sit and watch right in front of our eyes as our oceans are pillaged, leaving in its place a sea of impunity, a sea that was once one of the richest seas in the world, now a sea in agony. But even that precious Dorado is possible to end up. Report for a Mexican-independent media media, María Inés Orozco Contiveros. Last month we will continue to come to the North Shore with four Kings, according to Colby's representative, because we will have the demi-fool of seventies and the city of France is past dunno